¿Qué es el comportamiento de los señores alcaldes en Europa? ¿Qué es el comportamiento de los señores alcaldes en Europa? ¿Qué es el comportamiento de los señores alcaldes en Europa? ¿Qué es el comportamiento de los señores alcaldes en Europa? Me uno a esa responsabilidad suya, señor gobernador, y mi total respaldo a todo lo que se venga aquí en adelante. Nos juzgan, que nos sigan juzgando porque vamos a trascender en el departamento del Quindío y este cuatrenio va a dejar enmarcado historia para este departamento. Y gobernador, tenga la certeza de que usted sí tiene amigos políticos, que tiene a los alcaldes como amigos porque nosotros nos eligieron para trabajar por todo el Quindío. Tenemos un gobernador que quiere trabajar por los quindianos, que no ve colores políticos, que ve unos amigos con los que queremos trabajar, con los que quiere hacer un futuro para el departamento del Quindío. Pero también quiero decirles a ustedes que lo que aprendimos y lo que conocimos es muy importante para el desarrollo de nuestra región. Nos dimos cuenta allí que nos hace falta caminar juntos, caminar de la mano, que no puede existir individualismo, que no puede existir ese tema de que yo aspiré por este grupo político y que el gobernador de otro. Hoy yo y considero que todos los alcaldes queremos gobernar de la mano de usted, gobernador. Queremos el progreso y el desarrollo del departamento del Quindío. Aquí pensamos en el departamento y gracias señor gobernador. Usted no está solo, tiene el acompañamiento y el respaldo de todos nosotros los alcaldes. De verdad gobernador le agradezco a todos mis compañeros, es una experiencia hermosa, una experiencia linda, tanto en lo personal, porque la verdad lo que aprendí allá, intentaré aplicarlo en mi municipio y de esta manera buscar un beneficio para Córdoba y para todo el departamento. Yo pienso que para nosotros, los municipios de la cordillera, con los poquitos recursos que tenemos y que manejamos nosotros, vamos a ser beneficiados porque los municipios grandes nos van a subsidiar a nosotros. Yo veo que para nosotros fue muy positiva, fue muy beneficiosa este viaje. La medida en que nosotros podamos tener un saneamiento básico para todas las personas, nosotros vamos a traer aquí inversión, que es lo más notable que nosotros podemos reconocer en esa visita que hicimos a España. Allá está el dinero con el cual nosotros podemos traer desarrollo aquí a la comunidad. Muchas gracias.